El ministro de defensa ruso, Sergei Shoiju, declaró en exclusiva a Spatnik que las palabras de Kiev sobre el supuesto derribo de seis misiles hipersónicos rusos Kinsalm no son ciertas. Ya lo he dicho antes y lo repito de nuevo, no hemos lanzado tantos misiles Kinsalm como supuestamente derriban en sus declaraciones cada vez. Además, el número de estas interceptaciones ucranianas supera tres veces nuestros lanzamientos y siempre se equivocan en el tipo de misiles. Por eso no los abaten, señaló Shoiju, añadiendo que hay una gran pregunta sobre quién controla realmente los sistemas patriota en Ucrania. Evaluación del ataque Kinsal contra Patriot Washington y Kiev están discutiendo la posibilidad de reparar el sistema Patriot dañado, informa Reuters, lo cual refuta las palabras de Ignat. Según dos funcionarios estadounidenses citados por la agencia, lo más probable es que el sistema de defensa aérea estadounidense haya resultado dañado, pero no completamente destruido. Reuters agrega que, conforme con la parte estadounidense, el sistema de misiles antiaéreos se puede reparar en el territorio de Ucrania y no será necesario sacar el Patriot del país. La fuente de la agencia añadió que después de que Washington reciba información adicional sobre lo sucedido, esta posición puede cambiar. En cuanto a las consecuencias del ataque con misiles hipersónicos rusos, el analista de relaciones internacionales y seguridad Mark Slovoda, con sede en Moscú, informó a Spatnik que puede haber habido más de un impacto de los misiles Kinsal en el Patriot. Se vio al Patriot descargar su munición. Y luego, unos segundos más tarde, justo de donde venían esos misiles, se ve la explosión, el gran destello de luz llenando el cielo nocturno de Kiev. Y parece que fueron partes de la batería, MIM-104, las que resultaron dañadas o destruidas. No lo sabemos exactamente, pero parece bastante claro que, el Patriot, fue alcanzado, señaló Slovoda, refiriéndose al video del ataque Kinsal. En diciembre de 2022, Putin comentó los planes del Pentágono de entregar un sistema Patriot a Ucrania, que Kiev recibió esta primavera boreal, Estados Unidos dice ahora que puede poner un Patriot en Ucrania. De acuerdo, que lo hagan. Nosotros también romperemos al Patriot y habrá que instalar algo en su lugar, habrá que desarrollar nuevos sistemas, se trata de un proceso complejo y largo. Nuestros adversarios parten de la idea de que se trata supuestamente de un arma defensiva. Muy bien, lo tendremos en cuenta. Y siempre se puede encontrar un antídoto, subrayó el presidente ruso, asegurando que las entregas de Patriot serían en vano y solo prolongarán el conflicto. Y así mis amigos llegamos al final de otro contenido más, pero ahora ha llegado el momento, de que si este contenido ha sido de tu agrado, te suscriba, le de like, y activa la campanita hasta la próxima.